Por favor, en el pleno pido orden, una moción de orden por parte de la presidencia, pido una moción de orden y adelante, diputada García Medina, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Hoy estamos abordando un tema que ha resultado de gran interés, que ha generado polémica, debate en México y en los Estados Unidos. A partir de declaraciones de legisladores norteamericanos, el senador Graham I y después los representantes Dan Crickshaw y Mike Walts han hecho referencia de manera enfática y además han planteado que tienen la intención y la determinación de que avance una iniciativa en el Congreso de los Estados Unidos para que a los grupos del crimen organizado, a los cárteles del crimen organizado, se les tipifique como grupos terroristas y entonces se pueda utilizar al ejército, a las fuerzas armadas de los Estados Unidos para que puedan entrar violentando la soberanía de México a actuar en contra de estos grupos. Dicen que las palabras no son neutras y cuando se habla de terrorismo es fundamental que digamos exactamente de qué se está hablando. Naciones Unidas, después de los acontecimientos, los actos terroristas del 11 de septiembre de 2001, precisaron con mucha más claridad a qué se refiere un acto terrorista y lo que han hecho es distinguir entre la naturaleza, los marcos jurídicos y la diferencia, el andamiaje institucional incluso, de lo que es un grupo terrorista y de lo que son grupos y cárteles de la delincuencia organizada. No son de acuerdo con el propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lo mismo, son distintos. En el caso específico de los cárteles de la droga, lo que tenemos que decir es que su actividad está vinculada no sólo a crear terror, sino que está destinada a un gran negocio y todo lo que está alrededor de este gran negocio lastima y lesiona a millones de seres humanos y también a los países. Alrededor de este gran negocio de los cárteles están las armas, está el comercio, está la producción, está el dinero, es un gran negocio, está la corrupción. ¿Qué es lo que tenemos como consecuencia de esta presencia y acción de los cárteles? Muertes, muertes, violencia, inseguridad. Hay un grave problema de seguridad nacional en los países donde actúan los cárteles y este problema, esto que hay que llamar crisis de seguridad binacional, porque creo que es el término exacto que debemos utilizar, crisis de seguridad binacional, también muestra el fracaso en este caso de los dos países, tanto de México como de Estados Unidos, en terminar con este flagelo. Las muertes están de los dos lados. En México tenemos miles y miles de víctimas de muertes por la acción del crimen organizado. En Estados Unidos, Washington ha puesto ya atención y foco en la acción de estos cárteles, porque 70 por ciento de las muertes por consumo de drogas son por fentanilo. Es decir, hay lesiones, hay lastimaduras en la población y a la seguridad nacional en ambos países. Por eso tal vez es pertinente decir, y me parece que es importante subrayarlo, que hay una responsabilidad binacional en atender, en trabajar, en prevenir y en erradicar la acción de estos grupos. Estados Unidos, generalmente, cuando se refiere a México, señala que aquí los cárteles han crecido porque hay corrupción y hay ineficacia, porque hay contubernio. México a Estados Unidos lo señala diciendo que allá está el mercado de consumo más grande del planeta, que hay dinero, que hay cárteles también de aquel lado y que no se está combatiendo. Hay razón en ambos elementos, es cierto, por eso reiteramos que hay una responsabilidad binacional en la acción de estos cárteles. ¿Qué debiera hacer? Por supuesto, no solamente él, sino muchos más. ¿Qué hacer frente a esto? Y ante esta actividad de estos legisladores republicanos que están haciendo campaña, y un gran tema de campaña es plantear el riesgo para Estados Unidos sin reconocer lo que ellos también están sufriendo y de lo que participan en las muertes, en el daño, en la agresión a la estabilidad y a la seguridad de la población cuando están en acción los cárteles. Hoy México y Estados Unidos, hay que decirlo también, mientras antes decíamos que éramos vecinos distantes, hoy son dos países que tienen una relación cada vez más estrecha. No se podría pensar en una confrontación y una separación sin tomar en consideración que México es el segundo país más importante en materia comercial para los Estados Unidos, que hay intereses estratégicos regionales y que el dicho ese de que pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, es una fatalidad geográfica irrenunciable. Somos vecinos, vamos a hacerlo, pero no sólo eso, sino que económicamente las dos economías han estado cada vez más vinculadas. ¿Qué hacer frente a esto? El reto es que en lugar de politizarlo electoralmente, porque esa es la utilización que se le está dando, acudiendo al electorado que pudiera participar en beneficio de grupos de interés particulares, en el caso de Estados Unidos de los republicanos, lo que tendríamos que decir es que lo que se requiere es corresponsabilidad compartida de los gobiernos de ambos países para garantizar seguridad humana, para garantizar que este flagelo que nos lastima y que nos está agobiando sea detenido. Precisamente y en ese ámbito, sabiendo que se está trabajando en una próxima reunión interparlamentaria México y Estados Unidos, me parece que además de criticar las declaraciones y la intención de los legisladores republicanos de una utilización político-electoral diciendo que deben entrar las fuerzas armadas y el ejército de Estados Unidos a actuar contra México, lo cual ya ha sido rechazado como una posibilidad por el propio presidente Biden, porque México es estratégico económicamente, porque además hay una población de 36 millones de mexicanos en los Estados Unidos que contribuyen también con su economía, ya hay un vínculo cada vez más necesario e indisoluble, dígase lo que se diga o quieras en lo que se quiera. Creo que en vista de esa posible reunión interparlamentaria México-Estados Unidos, esta Cámara de Diputados debería examinar la posibilidad de hacer una propuesta frente a esta preocupación, entre comillas señalo yo, de los legisladores republicanos por la acción de los cárteles señalando que son terroristas. Lo principal que tendríamos que proponer es que estos legisladores norteamericanos, y lo subrayo nuevamente a ellos porque me parece importante hacer alusión a lo que han señalado el senador Graham, el representante Dan Crenshaw y el representante Mike Walts, que si su preocupación es tan profunda, se les invita a que presenten una propuesta de modificación a la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que permite la acción de las empresas que son productoras de armas para que se limite eso, que limiten a la Asociación Nacional del Rifle porque las armas que vienen de los Estados Unidos están cegando vidas aquí y son parte, las armas y el dinero de lo que más fortalece a los cárteles. Invitemoslos, propongámosles que hagan una modificación a la segunda enmienda, que detengan la acción de la Asociación Nacional del Rifle, que detengan a los cárteles, cortándoles los flujos de dinero y acabando con el mercado de consumo más grande del planeta. Eso es una propuesta concreta y específica que podemos y debemos adelantar. La corresponsabilidad de ambos gobiernos, la responsabilidad binacional en este flagelo que vivimos y sufrimos y la inseguridad que nos azota, tiene que enfrentarse por ambos gobiernos, por ambos estados nacionales y poniendo en el centro, y yo lamento de verdad que cuando hemos hablado de enfrentarlo se ponga en el centro el uso de las armas, tanto aquí con el uso del ejército como en Estados Unidos por los republicanos hablando de que su ejército entre a México. No es esa la solución, no son las Fuerzas Armadas, es cortar las armas, acabar con las armas, terminar con el mercado, acabar con la ineficacia y con la ineptitud en ambos lugares, en ambas regiones de este hemisferio. Le pido a la oradora que por favor concluya. Muchas gracias. Para que lo que se proteja y se salve sea la seguridad humana, eso es lo que tenemos que poner en el centro. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputada García Medina, por su intervención. Ahora tiene la palabra el diputado Gilberto.